Muy buenas, Behinders. Estamos aquí una vez más en el día de hoy y ahora nos vamos a hablar sobre noticias. Ya sabéis que hace poco ha salido Horizon Forbidden West, del cual llevo ya jugadas 24 horas, casi 25. Me lo voy a pasar para intentar tener un análisis lo más pronto posible a un juego que ya sabéis que a mí me está gustando bastante. El cual ya dije que su mayor problema no era que el juego fuese malo, ni la niebla volumétrica, ni que si tiene más o menos bugs, sino que el problema era la comunidad. Pues exactamente va a pasar lo mismo, está pasando ya lo mismo antes de que salga con Elden Ring. Y muchos de los cuales quieren defender este juego atacando la obra de From Software. Craso error. Lo primero porque un juego no tiene nada que ver con el otro. Lo segundo porque no tiene la culpa ni este juego, ni los que les guste este juego, de que Horizon esté siendo atacado, o tú consideres que está siendo atacado, más injustamente de lo que tú quizás crees que tiene este juego en cuanto a errores, taras y demás. Hay un problema aquí y es en la guerrita. Y quiero que sinceramente los que estáis haciendo la guerrita contra Elden Ring, me da que os estéis metiendo en un pozo del que no vais a poder salir. Uno de los mejores juegos de la historia, y es que es un anime. Guste más o guste menos el género, cuando algo es bueno, es bueno. Pero parece ser que algunos de estos no lo quieren ver. Y están buscando las excusas perfectas para armar la guerrita y para justificar un poquito, ¿no? Que mi juego... Oye, oye. ¿Qué es mejor que eso aunque tenga menos nota? Porque ahora ya no me interesa Metacritic. Porque ahora ya no me interesa lo demás. Ahora solo me interesa que sí o sí mi juego tenga que ser mejor. Como si esto fuese una competición. Vamos a hablar hoy de Elden Ring, la comunidad y los lloros. Sí, masivos. De nuevo. Por un título. Y en esta ocasión es un third party. Que sale en todas. Menos en Switch. Pero bueno, en fin. Eso ya es cosa aparte. Vamos a irnos con el vídeo de hoy. Os recomiendo que si queréis más, os quedéis aquí. Me dejéis un like, se suscribís, que compartís, que activéis la campanita. Y que os hagáis miembros si queréis apoyar. Que siempre ayudáis mucho. Y vámonos para allá. Hola de nuevo. Y bienvenidos a Elden... A Behind The Games. Es que me estoy obsesionando con Elden Ring, ¿eh? Yo creo. Un poquito. ¡Hola! Y ya estamos aquí con una opinión que necesitaba dar en el día de hoy. No podía irme sin hacer este vídeo y hablar de los lloros, del victimismo y del cómo ahora los que éramos las víctimas pasamos a ser los verdugos y pasamos a atacar a de huello a un nuevo lanzamiento. Y disculpad si una vez más sigo hablando un poco raro. Sigo con la maldita herida que tengo y lo apunto a la lengua. Que no me deja hablar bien. Sufro grabando los vídeos, ¿vale? Si hago menos directo también es por eso. Pero para que lo sepáis que no es que me pase nada raro, ¿vale? Espero ya ver si de aquí a un par de días... Me curo, ¿vale? Pero a lo que vamos. Que no estamos hablando aquí de mi herida de la lengua. Sino de Elden Ring. Elden Ring ya está aquí. Ya lo estamos tocando con los dedos. De hecho, yo ya lo tengo instalado en mi Xbox gracias a Bandai Namco España, como bien os he dicho. Un juego que la prensa ha aclamado. No solo lo han definido como el mejor Soul, sino como el refinamiento de los mundos abiertos. La parte definitiva de Souls. La culminación de una obra. La culminación de toda una vida, por así decirlo. Es como si fuese, por así decir, la obra que cerraría, por así decir, un ciclo. Y no creo que vaya a ser así. Pero que el juego es tan bueno, lo que nos vienen a decir. Que es como, por así decir, la obra cumbre, ¿no? El juego que ya, pues, dejaría todo ese legado. Elden Ring. Es que se están deshaciendo halagos. La prensa, unánimemente, digo unánimemente, están diciendo lo que este juego nos está ofreciendo. Nos están poniendo Elden Ring, vuelvo a repetir, como un juego histórico. Tiene ya un 97 en Metacritic, bajo solo un puntito. Y bajo otro puntito un Open Critic. 97 en Metacritic, 96 en Open Critic. A la altura de clasicazos instantáneos como Red Dead Redemption 2. Como Zelda Breath of the Wild. Como otros cuantos títulos más. Se ha colocado en el Olimpo nada más salir. Cuando algo es bueno. Y cuando todo el mundo lo dice, yo creo que por algo será. Pero claro, ¿qué pasa? Que ha habido mucho, por así decir, pique con Horizon Forbidden West. Y toca, de alguna manera, pues, tirar un poquito de mierda al siguiente lanzamiento que haya grande. Para tapar un poquito por las vergüenzas del tuyo. Vuelvo a repetir. A mí me encanta Horizon Forbidden West, ¿eh? No os equivoquéis. A mí me encanta. Yo ya he dicho que me parece una soberana gilipolleta las cosas que se están diciendo sobre esto. Una tontería. Y, sinceramente, creo que nos pasamos un poquito de rosca a los jugadores cuando empezamos a hablar de determinadas cosas en los videojuegos. Esto se torna una guerra absurda y sin sentido. Y en esta ocasión, cuando la gente contra el Den Ring, que se está considerando uno de los mejores juegos de la historia. Trata de alguna manera, pues, de sacarle similes como cualquier problema que pueda tener este para hacerlo de menos. Sinceramente, que esto no es una guerra. Ahora, disfrutad de los juegos que os gusten y de los que no. Pues no. Igual yo cojo el Den Ring y luego resulta que no me gusta. Que me canso, que me harto, que me agobia a las 5 horas. Y lo dejo, como me pasa con muchos Souls. Y no pasa nada. O igual no. Igual resulta que por primera vez en la historia me engancha como nunca un Souls. Yo esto lo tengo que descubrir por mí mismo. Pero lo que no voy a decir es que un juego es malo. Igual que yo el Sekiro no me lo pasé. No puedo decir que no se mereciese un gotio que fuese malo. Hay mucha gente que esto no lo pueden tolerar. Y no lo entiendo. Y a qué es a lo que me refiero. Lloros auténticamente masivos. Lo primero. Nos están diciendo que si las notas están compradas. Que From Software ha comprado las notas. Que como un juego, atención, que es... The PlayStation 3. Un juego que es The PlayStation 3, gráficamente. Que como puede ser mejor que el Horizon 2. ¿Vale? Que nadie dice nada del Den Ring. Y que Horizon 2 tiene un neblas de sí. Pero que el Den Ring también. Que es un juego de PlayStation 3. Incluso de la 2. Bueno, he visto auténticas burradas. Y que por eso no se merece un goti. Vámonos a lo primero. La única crítica que hay sobre los juegos ahora mismo es del apartado técnico. Ah, claro. Claro. Nos tenemos que ir un poquito más hacia detrás a Zelda Breath of the Wild. A como se le apaleó una y otra vez. Por ser el ganador del juego del año. Siendo gráficamente inferior a Horizon. Precisamente. Yo creo que sí. Que el pobre Horizon, a esta pobre saga. Tiene siempre la mala suerte de salir en un año donde salen obras maestras. Que no es que la saga Horizon sea mala. Pero hablamos que sale junto a obras maestras. Sí. Porque ¿sabéis una cosa? Una obra maestra no se determina por el término gráfico. Ni por la cantidad de efectos en pantalla. Sino por todo lo que el juego ofrece. ¿Qué ofreció Zelda Breath of the Wild? ¿Os acordáis, verdad? Zelda Breath of the Wild of oficio... Un juego con unas mecánicas brutales. Con un refinamiento, como está ofreciendo el del ring. De los mundos abiertos brutales. Fue más allá no solo de la saga Zelda, sino de los videojuegos en general. Mientras que Horizon era muy bonito gráficamente. Su mundo era mucho más limitado. Sus físicas eran mucho peores. Incluso las de este Horizon siguen siendo peores que las de Breath of the Wild. Sigue teniendo en físicas, pues, un apartado bastante flojo. ¿Verdad que sí? No pasa nada por decirlo. Cada juego tiene lo suyo. En cambio en narrativa, pues, es mejor. El doblaje es sublime. Y evidentemente tiene muchas cosas buenas. Pero no pasa nada por admitir que un juego pueda ganar un GOTY o no ganarlo. Por algo más que simplemente gráficos. Porque si solo fuese por gráficos... ...Rate of the Redemption 2, por ejemplo, se habría llevado al GOTY. ¿No? Por ponerte un ejemplo. Y no fue así. Por eso digo que esto no es cuestión ya de notas, de gráficos o de no gráficos. Esto es cuestión de tonterías. También de no querer aceptar la realidad. Y por narices que tenga que ser una nota comprada. Luego, claro... No es que Metacritic tal. Es que en Metacritic tenemos las mejores notas. Luego sale otro juego que no es exclusivo. Y no, ya no vale Metacritic. Ya no valen las mejores notas. Que también tiene niebla, ¿eh? También tiene niebla. Mirad la niebla que tiene ahí. Mirad la niebla, ¿eh? Que es que la niebla... La niebla, cuidado, ¿eh? Y mirad esto de aquí también, ¿eh? Porque esto... Esto es importante. En Xbox tiene un 95. Y luego nos vamos a la versión de Play 5. Y tiene un 97. Claro, es que... Es que... La élite del gaming, tío. Es lo mejor. Es lo mejor. Porque tiene más notas. Tiene más notas. Me lo dice Metacritic. Que me lo dice Metacritic. Que tiene más notas, ¿no? Incluso que en PC. En PC también tiene menos notas. Pero claro, nos fijamos aquí. Esto ya lo dije, pero lo vuelvo a repetir. Y 38 críticas. Luego nos vamos a PlayStation 5. 46. Y a Series X. 8 miserables. Sí. 8 miserables reviews. Claro, claro. Y queremos esperar de verdad. Que... No sé. Que tengan las mismas... Por así decir. Similitud. Una nota con otra. Habiendo 40 críticas de diferencia. Evidentemente no. Evidentemente no. No va a haber la misma... No se puede comparar. Es que no se puede comparar. Pero claro, cogemos lo que nos interesa. Sí. Y lo que no, no. Lo echamos a un lado. Es... PlayStation 5 tiene más valoración. Es... Eh, eh, eh. No, no, no. De verdad. Discusiones de niños pequeños. Discusiones de niños pequeños. Y lloros de niños pequeños. ¿Por qué? Porque si nos molesta lo que han hecho con este. ¿Por qué hacéis vosotros lo mismo con el Den Ring? Es una pregunta. Una pregunta que yo quiero hacer. ¿Por qué hacéis lo mismo con el Den Ring? ¿Por qué muchos... Que veo por ahí llorando. Que ya los conozco. Hicieron lo mismo con Zelda. Y luego se quejaron con Horizon. Te digo una cosa. A mí no me gustan las guerritas de consolas. A mí no me gustan las tonterías. ¿Vale? Pero... Es que algunos se lo tienen merecido, tío. Es que con el Den Ring me estoy dando cuenta. Yo pensaba... Y me he equivocado aquí. Que no se iban a atrever con el Den Ring. Porque yo creo que la comunidad de From Software... No es que la tenga miedo, ¿vale? No es que la tenga miedo. Hay algunos que parece que le tienen como miedo, ¿no? Yo no tengo miedo a la comunidad de From Software. From Software es una comunidad que adoran. Adoran la marca. Porque les da lo que quieren. Porque no son juegos perfectos. A lo mejor para muchos. Pero para sus fans y para los que adoran los Souls. From Software son Dios. Y para quienes tienen que ser realmente Dios. Es para los que adoran este tipo de juegos. Exactamente. Sí. Para ellos. Y From Software a ellos les hace felices. Esa es la diferencia. Que los fans de los Souls... Si algo bueno tienen... Es que no les hace falta tener que estar demilitando ningún título. Son capaces también de asumirte... Cuando la saga Souls ha debido de esto o de aquello. Saben disfrutar de lo que tienen... Sin tener que estar constantemente tirando mierda al otro. Para hacer que su juego sea más grande. ¿Por qué? Porque los Souls es una saga que es grande por sí misma. Porque el Den Ring ha demostrado a todos los medios de prensa. Que se les puede quedar con la boca abierta sin ser un juego exclusivo. Tenemos muy sobrevalorados los exclusivos. Y yo creo que esto es algo también que tenemos que plantearnos seriamente. La sobrevaloración de los juegos exclusivos. También la tontería que se dice siempre en contra de Xbox. Siempre se sale en contra de Xbox. Con esto de las notas, ¿no? De que es que en Xbox es menos, en Xbox es menos. Es que se va a comprar menos juegos en Xbox. ¿Y eso a ti qué más te da? Hay menos Xbox en el mercado. Evidentemente se comprarán menos. Y en físico también. Que sí, yo no te lo discuto. Yo no te lo discuto. ¿Pero qué tiene que ver Xbox aquí? ¿Por qué me sacas otras notas? ¿Por qué? No, porque Horizon tiene menos notas. Pero Halo Infinite tiene menos notas todavía que Horizon. Es en plan de... De un 87 a un 88, tío. De verdad. Luego cuando salga el Kirby, que tenga más notas que el Horizon. Es lo que va a pasar entonces. Les va a explotar la cabeza. Yo no quiero saber cuando Kirby salga, ¿qué va a hacer esta gente? De verdad, de verdad. Vosotros os ponéis en situación. Cuando salga Kirby, ¿qué va a pasar aquí? ¿Qué va a pasar aquí? ¿Qué les va a pasar en la cabeza a esta gente? Les va a explotar. Les va a estallar la cabeza. ¡Pum! Impresionante lo que estoy viendo aquí. Y una vez más, con un título tan importante como Elden Ring. Que lo único que deberíamos todo es disfrutarlo si nos gusta y si no, no. Y ya está. Y dejarnos de guerras estúpidas. Pero lo que está claro es que Elden Ring está consiguiendo que sin ser un juego, técnicamente en su apartado gráfico puntero, puede tener un pulido y un acabado mayor a cualquier otro de los que ha salido últimamente. Y diréis, pero es que entonces es normal que critiquen el apartado técnico. Por eso siempre están todo el día los de PlayStation poniendo las imágenes del modo foto de Aloy y tal. Diciendo que es mucho mejor artísticamente. O sea, artísticamente no, perdón. Gráficamente. Porque artísticamente yo lo siento mucho, pero los juegos de From Software son la hostia. Son buenísimos. Otra cosa es que a mí, pues, como se juega, su sistema de luz y demás, se me hagan un poquito cuesta arriba. Pero eso es otra cosa. Gráficamente. Os voy a hacer una pregunta aquí abierta. Respondéis aquí abajo, ¿vale? ¿Cuándo From Software han dicho ellos palabras textuales? Nosotros queremos ofrecer gráficos de vanguardia. Queremos ofrecer los mejores gráficos y más realistas. Queremos sacar músculo ahí de que gráficamente nuestros juegos son lo más. ¿Front Software alguna vez ha dicho eso? No. ¿Verdad que no? From Software no ha dicho eso. Por lo tanto, la pantalla roja que muchos le están poniendo a From Software... Che, quítensela. From Software no han prometido nada. From Software lo que prometen es una jugabilidad pulida. Adaptada a los fans que están deseando una nueva entrega de un Soul. Aquí la tienen. A los fans que están esperando ese apartado artístico único. Yo sé valorar todo lo bueno que tiene un Souls, aunque no sea mi tipo de juego. Pero es que soy jugador. Soy una persona que a pesar de lo subjetivo también tiene una visión objetiva de las cosas. Y sé ver cuando algo merece lo que tiene. Y merece los galardones que tiene. Y el de Enrin simplemente es que pinta espectacular. Y todo lo que están contando de él apunta a ser uno de los mejores Souls. Y uno de los mejores juegos que se han creado en los últimos años. Otra cosa es que sea para todo el mundo. Aunque eso sí. Yo creo que todo el mundo deberíamos al menos probarlo. Deberíamos tener la experiencia. Yo creo que sí. Yo creo que deberíamos de tener la experiencia de todo el mundo. Y lo más importante. No llamar ahora el de Enrin que es de nicho. ¿Verdad? Me hace mucha gracia. Y cuando teníamos Demon's Souls como exclusivo de PS5. Juegazo. Juegazo. Pero el de Enrin no es de nicho. No, 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 no. Mirad. Si Demon's Souls era de nicho. El de Enrin también. Y si el de Enrin que es de nicho. Demon's Souls también. Uno sí. Y otro no. Si Demon's Souls era el exclusivazo. Graficazos de la leche. Que todo el mundo tiene que jugar. Que no solo es de nicho. Está igual. Esto es así. Porque Demon's Souls original. Lo hizo From Software. Dicho esto. Yo no opino que sea de nicho. Pero opino que es un juego. Pues que seguramente a muchos les vaya a echar para atrás. Pero vuelvo a repetir. Estoy viendo tantísimas cosas. Tal brutalidad de valoraciones. Respecto a lo que su mundo te atrapa. País de más. Que estoy seguro que más de uno. Que no le gustaban los Souls. Va a engancharse a este Elden Ring. Y por eso tengo tantas ganas de descubrirlo con vosotros. Mañana lo veremos aquí. Desde por la tarde tempranito. Estaremos aquí jugando en directo. Descubriendo las maravillas. Dicho esto. Poco más tengo que añadir al respecto de este Elden Ring. Tiene una pinta espectacular. Lo vamos a disfrutar de una manera bestial. Y seguramente no sé si seguiremos y lo acabaremos. Si nos pararemos a la mitad del camino. Pero que yo lo voy a probar. Lo voy a probar. Que yo voy aquí a decir las cosas como son. Las voy a decir. Y lo que a nadie me guste lo diré. Y lo que me guste también. Como justamente he hecho con este. Pero la guerrita estúpida de gráficos. Tal y cual. No. Lo siento. Pero creo que con Elden Ring. Los que habéis buscado la guerra. Os habéis equivocado claramente. Al enfocaros. Aquí termina el vídeo de hoy. Tenía que dar esta opinión. Sincera. Transparente. De verdad. Un horror. Las comparaciones estúpidas que se están haciendo. Que si notas compradas. Que si también tiene niebla. Que si. Bueno. En fin. De verdad. Que si también tiene niebla. Pero bueno. Si no era mala la niebla del Horizon. Esta tampoco. No. No sé. Y. Es que de verdad. No lo entiendo. No lo entiendo. Yo a Elden Ring no le digo tanta niebla como al Horizon. Tampoco. Pero voy a repetir. Tampoco me he quejado de la niebla del Horizon. Porque consideré que había otras cosas de las que quejarse. O de las que hablar. No era algo relevante para mí esa supuesta niebla. En fin. Aquí termino. Os doy un consejo. Os doy un consejo. Disfrutad de los videojuegos. Y dejemos que esta gente siga exponiéndose por internet. Exponiendo su estupidez. Su estupidez supina. Mientras los demás disfrutamos. Feliz fin de semana con Elden Ring en las tierras intermedias. No lo vamos a pasar muy mal. Pero seguramente que también muy bien. Dejen por supuesto parte de sus comentarios. Un like. Suscríbanse. Compartan. Activen la campanita. Recuerden visitar el link en el donde tenéis juegos digitales muy baratitos. Y que si os hacéis miembros. Pues podéis ayudar mucho al canal. Y ya sabéis que os espero aquí con más y mejor. En la próxima entrega de Behind The Games. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!